Estamos remodelando todas las plazas de Plaza Wink. Nuevos juegos para los chicos en los barrios Otaño, Centenario, Plaza Integración, Parque Lineal y próximamente en el Parque Perito Moreno. Y también en el Boulevard de Padre Rotter de Barrio 1 instalaremos aparatos y estaciones de gimnasia aeróbica. Estamos haciendo mucho por Plaza Winkul. Intendencia, ya notas. Plaza Winkul. La ciudad que todos queremos.